De acuerdo a lo programado por parte de Hacienda del Estado, el 31 de diciembre del 2022 concluye el canje de placas para vehículos particulares, señaló Diego Meléndez Bravo, director de recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planación del Estado. Y ahorita los beneficios que permanecen al 31 de diciembre son los siguientes. Si vas al corriente con tus obligaciones fiscales vehiculares, pero tienes estas placas de arcoíris o de olas color verde, bueno, el gobierno del Estado de algún modo premia o agradece tu puntualidad en tus obligaciones fiscales vehiculares y te subsidia el 50% del costo del canje. Es decir, solamente pagaría 650 pesos. El costo del canje es de 1.300 pesos. Solo pagaría 650 pesos. Y para aquellos veracruzanos que traen por ahí recargos, multas y actualizaciones en tenencias y tenencias acumuladas, el gobierno del Estado subsidia en un 50% de descuento todo este adeudo. Aquí sí hay que hacer completo el pago del canje de la placa. Comentar que para acceder a los beneficios fiscales en todas las modalidades del decreto es muy importante realizar la verificación. Dijo que en este cierre de programa, las 72 oficinas y 24 módulos de hacienda en toda la entidad se encontrarán abiertas en horario de oficina para realizar los canjes de placas de automotores, incluyendo remolques. Asimismo, explicó que para mayor información deben acceder a la página OVH. Agregó que para enero comenzarán las amonestaciones administrativas y arrastre de unidades a corralones por parte de la Dirección General de Tránsito del Estado. Piedad Pérez Morales, RTB Más Noticias.